Muchos piensan que la edad o una mala situación económica son excusas insuperables para no aprender, para no educarse. Pero la historia que ven a continuación demuestra lo contrario, que no importa el momento ni el lugar cuando se decide salir adelante y cuando se tiene a la mano la herramienta más importante de transformación, la educación. Nos vamos al Centro Penitenciario de Ocaña, en Norte de Santander, donde un grupo de internos entró al programa de alfabetización implementado por el Ministerio de Educación en muchas regiones del país junto con varios aliados para permitirle soñar, salir adelante. Vamos a conocer esta bella historia. Yo no había estudiado porque estando muy pequeño, mi padre nos dejó solos, o me dejó solos a mi mamá y a mí y a mis otros hermanos. Y a mi mamá le tocó muy duro y nosotros de pequeño comenzamos a trabajar, a trabajar y ahí no se me había dado la oportunidad de estudiar. Yo pensé estudiar porque a pesar de todo, ya yo sé que llevo 47 años y a pesar de todo, yo quiero seguir adelante. Y de aquí en adelante todo lo que viene es para progreso. Lo más complicado es porque comencé a estudiar de cero, pero de todos modos esto me ha ayudado mucho. O sea, ya tener mi edad me ha ayudado mucho porque se me han facilitado más las letras y más todo. Y sigo adelante más rápido. Me puede ayudar en mi futuro, aprender a leer y a escribir, porque yo de aquí salgo a montar mi propio negocio y para eso se necesita tener uno algo de experiencia, algo de letra para salir adelante en mi negocio. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado todo, todo lo que me enseñan, porque gracias a Dios, esa profesora es una profesora muy maravillosa. Que a pesar de todo, a pesar de que yo tengo mi edad, ella como uno es como si uno fuera un niño de primaria. Ella nos ayuda. Ahora aquí en este cuadrito que tenemos acá, usted me va a decir un ejemplo de cada una. Los internos han acogido muy bien este programa porque es un modelo diferente. Están las áreas integradas. Tenemos, se les están también los materiales. Están muy contentos con esto porque aprendieron. Tiene proyectos educativos que les sirve a ellos para la vida, para sobresalir ahora que salgan de su pena. Entonces ellos pueden trabajar en los proyectos que se les han enseñado. Como Fabián es uno de los participantes excelentes que tenemos, como uno de los tantos que hay aquí, él quiere, pues vio la hora, está viendo la vida de otra forma. Él se dio cuenta que él cometió un error, pero que puede salir adelante y que el modelo a crecer le ha servido mucho. Traer el modelo educativo a crecer hasta este centro penitenciario porque sabemos que hay una gran necesidad de alfabetización. Otra de las cosas es porque no solamente el modelo se refiere a alfabetizar, sino que también miramos la parte humana, la parte afectiva. Y pues es un modelo que integra todas estas partes y por eso se tomó la decisión de hacer partícipe al INPECT como tal dentro de nuestro modelo. Mi opinión sobre este modelo, sobre este programa, es que es un programa excelente, que da oportunidad de mejorar la calidad de vida a las personas que de verdad lo necesitan. Porque la mayoría de nuestros participantes, como se les llama a nuestro modelo, son personas de bajos recursos, estrato 1, desplazados y población así como reclusos también del INPECT. ¿En qué contribuye la educación al desarrollo de nuestro país? Una persona educada o preparada puede aportar mucho más a la sociedad. Mientras que una persona que no estudia, no se prepara, pues obviamente que no va a tener un futuro igual que a los que nos dedicamos y pues nos preparamos y hoy en día, como lo puedes ver, hemos podido aportar un grano de arena a la sociedad. Porque la educación es importante porque si uno no tiene estudio, no va a saber uno expresársela ante las demás personas. Pero ya si uno tiene algo de conocimiento, yo con cualquier persona puedo hablar. Mi meta es ser un empresario y sé que todo lo que me he propuesto a hacer lo he logrado, sino que cometí un error y lo estoy pagando, pero de los errores se aprenden. Hasta donde Dios me dé vida, me da vida para estudiar una carrera al estudio.